Convivencia vocacional de catequesis de confirmación. Este sábado, día 11 de febrero, tiene lugar esta convivencia diocesana a la que asisten los jóvenes que van a recibir este año el sacramento de la confirmación. Tiene lugar en el Colegio de los Salesianos de Monzón y está presidida por el Obispo de la Diócesis. Durante la mañana, entre otras actividades, está prevista la presentación de diferentes testimonios vocacionales. Rosario de Antorchas. La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes vuelve a celebrar este año su tradicional Rosario de Antorchas, que será en esta ocasión el mismo día de la Fiesta de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, precisamente en este mismo sábado. Tiene lugar este año en la Iglesia Parroquial de Torrente de Zinca. La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes anuncia ya que la próxima peregrinación diocesana a Lourdes con enfermos, voluntarios y peregrinos será Dios mediante los días 25, 26 y 27 del próximo mes de agosto. Parroquia de Monzón. Adoración nocturna. El próximo sábado, día 18 de febrero, esta asociación eucarística celebrará la Asamblea General Anual en los locales de la Parroquia de Santa María. Comenzará a las 4 y media de la tarde y se tendrá la Asamblea General a las 5. Concluida esta, se tendrá a las 6, una hora de adoración al Santísimo Sacramento que dará paso a las 7 a la Eucaristía Vespertina con toda la comunidad parroquial. Colabora con los proyectos diocesanos de Manos Unidas. Este domingo, 12 de febrero, es la jornada de la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Manos Unidas es la institución de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países más desfavorecidos. Nuestra diócesis de Barbastro Monzón se ha comprometido este año en lograr dos proyectos concretos. Primer proyecto, la construcción de un sistema de agua potable en Nicaragua del que se beneficiarán 110 familias. Su coste es de 76.000 euros. Segundo proyecto, ayudar a una comunidad de campesinos en Haití a través de un proyecto agrícola y ganadero. Este proyecto beneficiará a 150 familias campesinas en situación de extrema pobreza. Su coste es de 10.000 euros. Los donativos para sufragar estos proyectos pueden entregarse en las colectas especiales que se realizan este domingo en las celebraciones de la Eucaristía y en otros momentos en los que pueden entregarse en la parroquia para este fin o a la Delegación Diocesana de Manos Unidas. Manos Unidas, cena del hambre. Manos Unidas prepara esta cena solidaria que tendrá lugar el próximo viernes día 17 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde en la sede de la Asociación de Viudas de Barbastro. Esta sede está en la calle General Ricardos, número 6, piso primero. Manos Unidas invita a quienes quieran a participar en esta cena solidaria. Nuevos horarios del archivo diocesano. Os recordamos que el archivo que tiene su sede en las dependencias de las oficinas del Obispado, entrada por calle Academia Cervuna, se rige por el siguiente horario, martes, miércoles y viernes de 10 horas a 13.30 horas. Jueves de 16.30 horas a 19.30 horas. Parroquia de Fonz. Recientemente esta parroquia preparó un mercadillo solidario para colaborar con caritas diocesana ofreciendo productos del comercio justo y llevan ya 10 años realizando esta iniciativa de caridad. La recogida de alimentos se saldó este año con un total de 1.500 kilos de legumbres, aceite, azúcar, pasta y otros alimentos no perecederos. La parroquia mantiene abierta la campaña, concretándola ahora en favor de los emigrantes y refugiados y agradece a todos su colaboración. El Obispo de Teruel en nuestra diócesis. Monseñor Antonio Gómez Cantero, nuevo Obispo de la diócesis de Teruel y Arbarracín, desde el día 21 de enero, ha estado recientemente en nuestra diócesis para participar en un encuentro regional de pastoral juvenil en el que participaron los delegados diocesanos de las seis diócesis aragonesas. Con nuestro obispo don Ángel Pérez Pollo visitó el Museo de los Mártires Claretianos. En la cripta de dicho museo se encuentran los restos de los 51 mártires que fueron declarados beatos por el Papa Juan Pablo II el día 25 de octubre de 1992. En dicha cripta los dos obispos celebraron la Eucaristía y a ella asistieron todos los participantes en el encuentro regional de pastoral juvenil. Ecos del Día de la Vida Consagrada. El día 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, se celebró la Jornada Mundial sobre la Vida Consagrada que este año tuvo como lema Testigos de la Esperanza y de la Alegría. Un buen grupo de consagrados y consagradas participaron en una Eucaristía de Acción de Gracias en la Iglesia de los Padres Escolapios en Peralta de la Sal, situada en el mismo lugar del nacimiento de su fundador, San José de Calasanz. Este año se recuerdan los 250 años de su canonización. En la humilía de la Eucaristía, el obispo de la diócesis, don Ángel Pérez Pueyo, presentó la esencia de la vida consagrada como existencia en la que tiene la primacía el Señorío de Dios, como imagen viva de Cristo transfigurado y como experiencia de vida en comunión, transformada por la vivencia de las bienaventuranzas del Evangelio. Intenciones del apostolado de la oración. Cada mes hay intenciones propias para la oración de los cristianos. Este mes de febrero rezamos por todos los consagrados, monjes y monjas, para que oren sin desfallecer, tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la misión de la Iglesia. El Papa nos pide esta oración. Acoger a los necesitados, por aquellos que están agobiados especialmente, los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. Fallecimiento del Padre Juan Sanz. En este informativo diocesano queremos recordar la figura del Padre Juan Sanz, misionero claretiano, que dejó su impronta humana, espiritual y caritativa en los muchos años que estuvo en el Santuario de la Virgen del Puello. A su trabajo se deben obras importantes como la traída del agua al Puello, los accesos por carretera y el nacimiento y el desarrollo de la Asociación de Amigos del Puello, que fundó con el también misionero claretiano Padre Miguel Ramos. El Padre Juan Sanz falleció en Zaragoza el pasado día 4 de febrero. En la Iglesia de los Padres Misioneros de Barbastro se celebrará una misa por el eterno descanso de su alma el próximo lunes día 13 de febrero a las 8 de la tarde.